Hola a todos sean bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy haré la parte 8 del calificando equipos de suscriptores si tú quieres que califique tu equipo en la descripción de este vídeo les dejo el enlace del grupo de whatsapp de mi canal para que vayan y dejen sus equipos y yo poder calificarlos dicho esto nos vamos al vídeo de hoy y aquí ya tenemos el primer equipo que pertenece a maestro kim pempe 4 3 3 ataques 123 su grl primeramente te recomiendo que cambies la carta de breme lateral izquierdo que lo cambies te lo recomiendo claro que sí y te recomiendo la carta de alejandro valde que es una carta muy buena y está barata en segundo lugar te recomiendo que cambies la carta de bernardo silva para que te dé mejor química con los otros mc que tienes te recomiendo que compres la carta de vez es un mco muy bueno y te rendirá muchísimo te recomiendo un delantero que está muy chetado y estoy hablando de ener valencia es un delantero que tiene unas estadísticas impresionantes te recomiendo que cambies a a y compres a ener valencia está muy barato y es un delanterazo que te lo recomiendo y lo último que te recomiendo es que le siga subiendo los rangos a cada carta le siga subiendo los refuerzos de habilidad para que tu equipo quede muy bueno y te rinda mucho mejor así como tienes el equipo te doy 9 de 10 cambia lo que te dije para que puedas quedar 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente el siguiente equipo 125 su grl 433 ataque pertenece a smorge tiene buen equipo pero le recomiendo que cambia la carta de lampard y compres la carta de goresca que es una carta muy buena buen mc le rendirá muchísimo tiene muy buenas estadísticas te recomiendo la carta de goresca y cambies a lampard te recomiendo que le siga subiendo rangos es muy importante subirle rangos a los jugadores porque los jugadores rinden más y así tu equipo también rendirá mucho más subele rangos a todas tus cartas y también subele los refuerzos de habilidad para que tu equipo quede 10 de 10 te doy 9 de 10 si haces todo lo que te dije tu equipo quedará 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente el siguiente equipo pertenece a joel 412 1226 su grl tienes buen equipo lo que te recomiendo es que le subas rangos a tus cartas ya que tienes un equipo muy bueno buenas cartas que rinden muchísimo te recomiendo para que te rindan mucho más los jugadores que le subas rangos a tus cartas y le subas los refuerzos de habilidad a tu equipo y quedará tu equipo mucho mejor te doy 10 de 10 pero siempre subele los rangos a tus jugadores y también subele los refuerzos de habilidad para que tu química llegue al 100 y tus jugadores rindan mucho mejor calificado este equipo pasamos al siguiente el siguiente equipo pertenece a johan 433 contención 129 su grl en primer lugar te recomiendo que cambien la carta de marchicio y compres la carta de ferdinand que es una carta que te rendirá mucho y es buen mcd te lo recomiendo también te recomiendo que compres un extremo izquierdo que compres la carta de lucho días y si lucho días está muy caro te recomiendo que compres la carta de hazar que es un jugador muy bueno buen extremo izquierdo y si aún no tienes para hazar te recomiendo que compres la carta de kewell un extremo izquierdo buenísimo y en tercer lugar te recomiendo que cambien la carta de bruno guimaraes y compres la carta de goretska que es una carta muy buena pero si tienes más monedas te recomiendo la carta de sidor que es un mc buenísimo en lo demás tu equipo está excelente sigue le subiendo rangos a tus cartas sigue le subiendo los refuerzos de habilidad a tu equipo y tu grl seguirá subiendo y tu equipo rendirá mucho mejor te doy 9 de 10 haz los cambios que te dije para que tu equipo quede 10 de 10 calificado pero este equipo pasamos al siguiente y miren qué equipazo tengo enseguida 4 2 3 1 amplia 137 su grl pertenece a sumita que equipazo muy buen equipo te recomendaría un defensa por klotterbeck pero klotterbeck es un defensa muy bueno pero si quieres tener un cambio te recomiendo la carta de bidik tu equipo está buenísimo te doy 10 de 10 ya que tienes un equipo con un grl muy bueno casi tus refuerzos de habilidad los tienes todos al tope tienes un equipazo no cambies nada ya que tienes un equipo con un 137 de grl es impresionante la carta de klotterbeck es muy buena solamente te di una idea si tú quieres tener un cambio pon a bidik de cambio pero klotterbeck es muy bueno así que tienes un equipo excelente y lo repito te doy 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente enseguida tengo un 4 3 3 contención 130 su grl y este equipo pertenece a yuca tiene buen equipo buenos jugadores buenas cartas te recomiendo que le sigas subiendo los rangos a tu equipo tienes buenos defensas buenos laterales buenos medios centros tienes buenos extremos buen delantero tienes buen equipo solo te recomiendo que le sigas subiendo rangos a tus jugadores que eso es muy importante para que rindan mucho más y tu equipo también rinda mejor te doy 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente el siguiente equipo pertenece a jensais 4 3 3 ataques 124 su grl te recomiendo en primer lugar que cambies a rush es un delantero que no rinde nada te recomiendo la carta de enervalencia que es un delanterazo con unas estadísticas muy buenas en segundo lugar te recomiendo que cambies la carta de onai es un mc que no rinde mucho te recomiendo la carta de sidor o la carta de goresca depende de las monedas que tú tengas ahí te dejo esos dos mc que son muy buenos y en tercer lugar para que tu equipo de mejor química con estas cartas te recomiendo que cambies la carta de bernardo silva y compres la carta de best para que te dé mejor química al equipo y te rinda mucho mejor lo siguiente que te recomiendo es que cambien la carta de vinicius y compres la carta de kewell que es un extremo izquierdo buenísimo o en segunda opción puedes comprar la carta de hazard que es un extremo izquierdo también muy bueno y si te gusta para comprar otra carta te recomiendo la carta de otamendi y compres la carta de rafa márquez te rendirá mucho mejor es muy buena carta te doy 9 de 10 cambia lo que te dije para que tu equipo quede 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente y el siguiente equipo pertenece a luis 5212 128 su g rl en primer lugar te recomiendo que cambies esa alineación es una alineación que casi no se usa te recomiendo una 433 normal una 433 ataque te recomiendo una 442 424 la alineación que lleve 2 o 3 mc una vez cambiando esta alineación a una 433 te recomiendo que compres un lateral izquierdo que compres alejandro valde es un lateral izquierdo muy bueno en segundo lugar un lateral derecho te recomiendo la carta de lan o la de hakimi son buenos laterales derechos en tercer lugar te recomiendo que cambies la carta de sola y compres un mco la carta de best te recomiendo que es muy buen mco compra extremos extremo izquierdo y extremo derecho te recomiendo que compres de extremo izquierdo a hazard y de extremo derecho que compres la carta de owen que es un extremo derecho muy bueno en lo demás tu equipo está bueno mendíez buen portero así que lo demás tu equipo está bueno tienes buenos mc buenos delanteros buenos defensas así que sólo cambia lo que te acabo de mencionar y cambia la alineación para que tu equipo quede mucho mejor y tu g rl suba y tu equipo rinda mucho mejor te doy 9 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente el siguiente equipo pertenece a jaime 424 131 su g rl tienes buen equipo pero posiciona bien tus jugadores en primer lugar te recomiendo que ordenes tus jugadores y los pongas en su posición por ejemplo a bidik lo tienes de delantero a guli lo tienes de defensa a eto lo tienes de medio pon a eto en la delantera a guli en la media y a bidik en la defensa tu equipo está muy bueno y si haces todo lo que te dije es tu g rl subirá más porque los jugadores quedarán en su posición tienes equipazo bro te recomiendo que le siga subiendo rangos a las cartas para que tu equipo quede mucho mejor te doy 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente enseguida tengo un 433 normal un equipo que pertenece a harold un equipo muy bueno tienes buenos laterales tienes buenos defensas buenos mc que te recomiendo te recomiendo que le siga subiendo los refuerzos de habilidad que le siga subiendo rangos a tu equipo para que tu g rl que está en 127 suba mucho más y tu equipo rinda más así que ya sabes súbele rangos a tus cartas y tu equipo seguirá subiendo y rindiendo mucho mejor te doy 10 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente el siguiente equipo pertenece a gabor 433 normal en primer lugar te recomiendo que cambies al extremo izquierdo porque en realidad no es un extremo izquierdo es un medio izquierdo y ahí va un extremo izquierdo te recomiendo la carta de hazar la carta de que vuel son buenos extremos izquierdos muy buenos y te los recomiendo lo demás tu equipo está muy bueno sólo hace ese cambio y subele rangos a tus cartas para que tu equipo siga subiendo su g rl y rinda mucho mejor te doy 9 de 10 calificado este equipo pasamos al siguiente y con este equipo finalizamos el vídeo 4 2 3 1 amplia 128 su g rl y este equipo pertenece a eddie como ven tiene a ener valencia de delantero es que este delantero es buenísimo rinde mucho tiene buenas estadísticas te traigo un cambio cambia la carta de vinicius para que te haga buena química con ener valencia te recomiendo la carta de hazar o la carta de que vuel son cartas muy buenas y la voy a recomendar siempre porque rinden muchísimo pero si tienes bastantes monedas te recomiendo la carta de luis díaz colombiano que es una carta muy buena buen extremo izquierdo te rendirá muchísimo lo siguiente que te recomiendo es que le siga subiendo rangos a tus cartas para que tu g rl siga subiendo y tu equipo rinda mucho mejor te doy 9 de 10 solo cambia a vinicius por kewell o por hazar o por lucho díaz para que tu equipo quede 10 de 10 hasta aquí el vídeo de hoy ya saben si quieren que califique sus equipos aquí en la descripción de este vídeo les dejo el enlace del grupo del whatsapp de este canal para que vayan y dejen sus equipos y yo pueda calificarlos les deseo que tengan un hermoso y bendecido día será hasta la próxima adiós